ni 최 estoy cansado es lo mismo siempre la misma y lo mismo ya estoy cansado de la critica way yo no tengo la culpa no se hago a fiestas super es lo y parcheese 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 Párchese, 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 páchese, 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 párchese, Párchese bobo, párchese, Estoy más pegáod que el COVID, esto está caliente, ritmo exótico y Roby Ay, esto está rico, está bien, rico está pegajoso Yo me lo gozo, le duele a los envidiosos Ay, esto está rico, está bien rico, rico, sabroso Está delicioso Que duela a los envidiosos Deja lo que suene Me siento fiestao Aquí todos estamos chupao Mor, ya te marco que estoy ocupao Hasta los cables los tengo cruzao Bien cruzao, wow Deja lo que suene Mis peladas llamen a sus nenes Que mis panas traen a sus pieles No te disto que hasta parito no vienes Deja lo que suene Mis peladas llamen a sus nenes Que mis combos traen a sus pieles No te disto que hasta parito no vienes ¿Nada? Chau.